Hola amigos hoy les traigo una recopilación de un meme que se hizo viral ya que pues yo ando molesto por el partido pero ustedes espero que se diviertan en este video y a ver si superamos al Mickey peruano eso está en sus manos. Bueno sin más solo pedirte que suscribas para llegar a los 20k es una meta cual me haría feliz en un día triste. Bueno ahora si vamos buen el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!